... En la villa de San Pedro de Rivas, cerca de Sitges, se encuentra el Palacio de la Argentera. Es uno de los mejores ejemplares del estilo romántico construido en el año 1850. Convertido recientemente en casino de juego, se ha respetado la fábrica del edificio... ...y se han reparado y ampliado los jardines y fuentes de una innegable belleza. El artesonado de las salas, las lámparas, las piezas del mobiliario, tapices, porcelanas y pinturas... ...forman un conjunto que enriquece en el valor histórico y artístico del palacio. Entre las dependencias abiertas al público, cabe destacar el restaurante, de cinco tenedores. Las salas de juego ofrecen ruletas francesas, bacarrá, bull de tres paños y otros juegos de azar. Completan las instalaciones varios bares y salas de espectáculos y convenciones. El casino tiene una superficie utilizable por el público de 1.800 metros cuadrados. Atienden las diversas dependencias 300 personas que hacen más agradable la visita... ...del que quiera probar si la suerte le acompaña. Este casino, situado en la finca llamada El Solers, equidistante de Sitges, Villanueva y Geltrú... ...y San Pedro, puede ser uno de los más frecuentados por su proximidad a la ciudad condal... ...y a los lugares tradicionales de veraneo de Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!